muy buenos días desde los ángeles california estados unidos la parada final de mi viaje en estados unidos os confieso que yo no tengo el dinero para hacer viajes así que esta ciudad es una locura welcome to the jungle se dice bienvenidos a la selva entonces si no fuera por mis contactos y una hermana que tengo aquí que viene a recogernos y enseñarnos los barrios ricos de todo aquí con mi familia en wisconsin os lo juro que este viaje es imposible y me siento que esto es súper afortunado porque este hotel nos ha costado 500 dólares chavales una locura así que vamos a salir del hotel los ángeles que sí señores se parece como málaga pero 50 veces más grande el clima los paisajes los precios no la influencia hispana de todos aquí hemos llegado al metro fatal fatal si tú vienes de turista en esta ciudad y quieres moverte tienes que como alquilar coche entonces no solamente pagas un precio absurdo para el hotel sino también el transporte muy mal pero se ve muy bonito por lo menos la estación de metro pero se nota que es vacío vacío wow todo sale en coreano aquí aquí 안녕하세요 que guay mira vienes aquí a pedir tus noodles tus tallarines que pacífico aquí que pacífico me gusta mucho how do you say thank you in korean? thank you thank you thank you thank you hecho con naranjas me decía que no grabe pero soy rebelde kerry masaje de pie masajito para las paticas me parece muy bien ahora masaje feliz final todo repito todo sale en coreano me parece chulísimo amor porque hay tantos lugares de masaje por acá y de los cigarrillos salen un paquete 7.38 dólares esto realmente es lo mas barato que he visto en estados unidos normalmente están saliendo 10 dólares hemos salido de corea town y me acordé de una ley muy importante en la historia de estados unidos en 1965 aprobó una ley que abrió inmigración de países no europeos es decir países asiáticos y esto es cuando empezaron a explotar y crecer estos barrios muy pero muy fascinante aquí porque si señores se siente de verdad que estás en otro país rodeado de los ángeles no la migración en estados unidos bueno segunda parte del siglo 20 fue importar inmigrantes que tenían altos estudios ingenieros médicos esto fue la migración que pasaba lo que estamos viendo hoy en día que hemos visto en vídeos anteriores mira más lugares de masajes nunca había visto tantos salones de masajes de verdad la migración que estamos viendo ahora mismo en estados unidos lamentablemente son personas que normalmente no tienen muchos estudios vienen aquí a través de la frontera de esos árboles aquí muchos de estos palmeras vienen de adivina donde las islas canarias las famosas palmeras emblemáticas de los ángeles no son autóctonos de aquí no quiero ni imaginar cuánto cuestan estas casas aquí debajo de parque warner hollywood estudios estamos hablando de millones y millones y millones mínimo mínimo apuesto entre 3 y 5 millones de dólares que realmente para los ángeles es muy poco ahí donde vámonos más tarde vamos a ver no vea casas más grande que marbella que estamos en hollywood parque warner realmente demasiado sobrevalorado si estoy siendo sincero creo que prefiero más parque warner en madrid o las montañas detrás de malaga pedregalejo pico san anton mas la verdad esto está esto está guay pero cualquier atracción turística no soy muy fan la verdad pero bueno venimos aquí si no vienes aquí no vienes a los ángeles me imagino que como en el año 1950-60 que esto fue como wow qué bonito es malaga ellos pensaban esto fue la malaga en aquella época pero ahora tú pagarías decenas de millones para vivir aquí lidiar con turistas lidiar con los problemas de california impuestos peligrosidad incendios no sé no sé estoy feliz que podía visitarlo hasta luego yo pero prefiero malaga madre mía esto es la verdadera experiencia en los ángeles el tráfico solo queremos ver la costa y para llegar a otra zona pues esto es la realidad diariamente para las personas uno dos tres cuatro cinco vías de tráfico en cada dirección de la ciudad hay tráfico como se dice en españa pues tú votaste para esto disfrutar del votado está en un punto de no volver porque no puedes como reconstruir una ciudad entera y instalar metros y cambiar la mentalidad de las personas ya se acabó mucho verde aquí aunque estemos en un clima muy mediterráneo seco aquí hay incendios como en la ruin de la grande al ruin de la torre recuerdas la película chichén chang de los mexicanos que fumen la mota estoy fumado la policía mira el chill que chill una chica es una tabla de surf al fondo mira que chill mira 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 yo creo que cádiz tiene playas así bar atlántico arena blanca dunas y no hay tráfico así si hay tráfico pero he estado en cádiz y es mejor no digo que esto no está bien pero madre mía tenemos ideas diferentes de los ángeles cuando llegamos yo dije yo quiero venir para estos lugares y gracias a dios tenemos a la hermana de ellos que nos trae para estos lugares porque si fuera por ello yo estuviese en el gueto más gueto de todos los ángeles y no por favor porque eso no es un chiringuito esto podría ser un chiringuito chiringuito versión estadounidense no veo espetos no veo pulpo no veo melusa no vuelo carbón solo vemos bros y chicas blancas oye tú sabes que la palabra pero como viene de california bro que pasa bro como estas bro hey bro is this where bros come from this is where bros come from where are you from uh spain you're from spain yeah welcome welcome to la venga gracias what are you guys up to today we're going to the beach we drink high noons we get fucked up at the beach hell yeah hell yeah i would say huntington beach huntington beach laguna beach what about compton no no yo quiero ir a compton madre mía bro this bro ex y bros chao chao madre mía tenemos de todo yo les decía que soy de españa me creen increíble no vea vamos a ver un high noon sale 6 dólares 6 dólares un malibu sales 6 dólares 4 dólares una cervecilla bueno no está tan mal o sea mejor que el bar el bar que clavaría con un modelo de clavaría como 15 dólares pero bueno es lo que hay por lo menos hay licor porque imponen muchas reglas aquí en este estado impuestos para todo reglas para todo ahora vamos a hablar de la realidad de california y malibu adivina cuánto esto ha costado una ensalada ensalada de fruta un sándwich otro sándwich 1 2 3 4 5 bebidas 30 dólares 40 no no 68 dólares y por lo menos no tuvimos que pagar propina pero amor eso que hay 66 dólares pero primero tenemos un porsche y un corvés que bueno y yo voy a conducir el humilde volkswagen no joda tío gasolina un galón 5 con 39 tú sabes cuánto costaba wisconsin 2 con 95 me cago en todo vale california se supone ser un estado de la izquierda y la gente de la izquierda los políticos se supone bajar los costos de las cosas los precios pero esto es un sueño la carretera casa vacía increíble se ve como españa vamos a encontrarnos con nuestro amigo y meca el grandote negrito dentro de poco así que espero un ratito y estaremos en venice beach hemos desfiado porque vamos a invadir territorio que no es la nuestra podríamos estar de ocupa podemos podríamos ocupar también mira tú podrías ocupar una casa con delfines y soy el delfín blanco qué guapo el barrio estamos buscando una salida para que veamos el marcito o en este caso el océano pacífico sí señores el mismo océano que descubrieron los españoles en panamá en 1519 creo núñez balboa oye hemos encontrado el paraíso ni siquiera hemos visto malibú aún esto se parece malibú a que sí soy el más querido de malibú malibú most wanted no vea qué es eso qué es eso no vea cyber truck cyber truck chicos literal estamos en marbella cien veces más caro esto sería marbella mira es un peatón una persona caminando la única persona que hemos visto hoy caminando pobrecito es un peatón pobre estoy echando broma pero que claro aquí no hay peatones solo construcción y coches y comida carísima pero bueno tenemos el cielo tenemos oxígeno pero también pagas para esto también chicos estamos en malibú estoy sin palabras bueno tengo algunas palabras pero esto podría haber sido españa esto fue españa que ha pasado que fue el imperio español escondido es como un rincon sido escondido como en benalmadena mira las playas mirando a las casas mirando al mar ay 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 tenemos que ver estas casas aquí no sé cómo aún están qué tipo de seguro tendrían seguro de terremotos seguro de olas seguro de incendios madre mía de verdad no sé cómo no ha ido al mar sabes y así están todas las casas casi nos llega las olas estamos por debajo de una casa madre mía otro chiringuito podemos contar acá no te equivoques estas casas valen más que málaga entero son casas humildes me vives en qué parte de los ángeles acá por la washington y la arlington ah qué bueno me gusta cómo pronuncias inglés pero que es el barrio más duro de los ángeles easterley compton watts qué opinas tú yo quiero meterme en un barrio peligroso ok hermano gracias como te amas jacobo jacobo hasta luego señorita hasta luego jacobo que dios te bendiga ahora tenemos que volver esto es un reto madre mía oh wow ven sabes qué pasa que entro en modo español y acerco a los gringos y hablo español con ellos sabes una locura qué tal cómo están el mejor lugar de malibu no para un chapuzón libre qué bueno hola how are you good is this the best place in malibu to get like a deep swim where you don't have to pay anything i guess i'm yeah yeah where you guys from i'm from houston houston texas girls oh hell yeah bueno hasta luego pídense vale chicas de texas ahora es muy peligroso volver porque tenemos que cruzar y no hay mira esta chica caminando qué locura es peligroso es peligroso joder esas chicas son locas ahí van ahí van madre mía tienen parado a darles el paso sí hay que ceder el paso los gringos son locos dale emily let's go vámonos we're good estamos bien qué locura estamos a salvo aprendimos que las chicas de texas son un poco más locas que las personas de california hemos vuelto a santa mónica ya estamos en los ángeles madre mía el tráfico es increíble a lo largo de la playa sólo ves coches aparcados coches o sea no hay ninguna manera de caminar sabes mira más coches convertible y escuchamos una canción amor como se llamaba el pantalón de omar montes música gitana en california mira hay drogas en venicia estamos en venice beach estoy flipando porque parece como una película bueno estamos buscando emeca el grandote el delfín negro donde está ameca donde está ameca donde vamos en marihuana y motocentro los pandilleros del barrio esto es el lugar mi gente esto es el lugar puede como marihuana por todos lados y como siempre es 100% legal el hombre el mito la leyenda emeca emeca qué tal bro estoy flipando con colores aquí han rodado muchas películas necesitamos los chavales de parque del oeste aquí vale emilio los venezolanos es poca esponja todos los balagueños esto es malga en estados unidos besos gringos saben cómo tirar baloncesto y los gringos son número uno sin basquete seguir grabando porque yo sé que los españoles pues muchos obviamente sólo habían visto esto en películas incluso yo dice culos pequeñitos importan propiedad de marc me veo mejor doblado listo para nalgadas oye he encontrado foros gimnasio foros gimnasio de malaga aquí estoy en la playa sólo quiero una alimentación un chino que vende cerveza y aquí hay licencias para todo como te he dicho la tierra de libertad no está libre impuestos puedes beber donde quieras no puedes vivir hasta los 21 todo es costísimo pues el metro es una mierda ahora estoy cabreado para ser un skater aquí realmente tienes que ser bueno porque la gente mira la gente vigilando hay mucha gente ellos saben son como celebridades aquí y hacen un circuito yo no tengo muchas palabras esto es como un sueño el sueño es que no tengo que vivir aquí pero velo de visita sabiendo que vivo en un paraíso en malaga esto es muy exagerado y voy a agradecerlo disfrutarlo pero yo entiendo que es solamente una imagen aquí vive mucha gente sin techos mucha gente que sufre de drogadicción mucha gente que tienen buenas carreras y no pueden pagar la vivienda mucha gente estresada sabes y somos muy privilegiados ser turistas aquí sacar fotos y ver estas vainas el atardecer las palmeras lugares donde rodaron películas etcétera así que nada espero que les haya gustado el vídeo nos despedimos de más el beach ven es beach nos vemos en el siguiente vídeo mi gente chao chao